Según Ramón Ramírez, coordinador departamental para la gestión del riesgo de desastres, las lluvias de mayo serán más intensas que las de abril, por lo que invitó a Ecopetrol a tener presente la temporada invernal para adelantar cuanto antes las labores de control de la emergencia ambiental. Y es que el IDEAN hoy nos informa sobre oficialmente el inicio de la primera temporada de lluvias del año y pedimos al doctor Cristian Uzcategui que nos diera un informe y para el sector de Barranca Bermeja nos informa que ha llovido más de lo normal históricamente en el sector de Barranca Bermeja y que el mes de abril tendremos lluvias pero el mes de mayo será definitivamente el más lluvioso de esta primera temporada, por lo cual le pedimos celeridad a Ecopetrol en todas las labores porque no nos puede llegar la temporada de lluvias de manera sorpresiva. Teniendo en cuenta el nuevo orificio que se aperturó en el Pozo 158 la madrugada de este martes, el funcionario entregó recomendaciones para evitar hechos que lamentar en la zona. Por eso el llamado es para que definitivamente las personas que están en la atención directa sean los únicos que ingresen porque sí puede haber un riesgo en el punto cero, pero en estas tareas sí las está manejando Ecopetrol. También solicitó a Ecopetrol garantizar las actividades pesqueras de las comunidades de San Vicente, Sabana de Torres y Puerto Wilches que se dedican a este ejercicio. Es que se garantice la tranquilidad a estas comunidades pesqueras en que no van a tener problemas con el producto y con su sustento de vida. Por esto pedimos a Ecopetrol que hiciera los estudios en los peces y demos un informe técnico y una tranquilidad a los compradores. Ahora en San Vicente también se está pidiendo porque la zona está a 450 metros de su jurisdicción que se le entregue un reporte de toda la contingencia y toda la intervención en la zona y el informe de las comunidades de su jurisdicción que han sido atendidas. Confirmó finalmente que la mancha de crudo aún no afecta el río Magdalena, mientras en el Sogamoso se adelantan los trabajos de control del hidrocarburo que afectó el afluente.